Hola mis amores, hoy tengo la bendición de cumplir un año más de vida, gracias a Diosito. Son 24 años de edad, a los 21 por primera vez canté mis canciones en tarima, una persona especiales pues me dieron la oportunidad de cumplir ese sueño. Al otro día cuando me levanté, mi Puerto Rico me hizo Indie Flow. Para mí que era extraño pues ver una Miss Universe cantante urbana, pues bienvenido a mi mundo, esa soy yo. Me encanta mi género, me encanta mi música. Desde pequeña pues siempre he compuesto mis canciones, me pasaba retándome con mis panas en la escuela, ellos lo saben. Y pues la primera artista en pegar seis coros de canciones sin tan siquiera haber tocado un estudio de grabación. Y estoy muy agradecida con Papito Dios, porque en tan solo en menos de un año hice más de 100 presentaciones, tuve la oportunidad de viajar. un año después, vinieron desde Nueva York a firmarme, un gran productor. Pero pues mi evolución y mi energía era tan grande que mi evolución era muy drástica, en una velocidad muy grande. y pues tuve la decisión de seguir trabajando a mi velocidad. Así que me mudé para los Estados Unidos para terminar mi álbum discográfico con uno de los mejores productores del género urbano. Es ingeniero de sonido. También he estado por acá estudiando. He estudiado Business Marketing y otras cosas más. Me siento muy preparada en una nueva etapa de mi carrera. Gracias a Papá Dios por la sabiduría, la fortaleza y el conocimiento. Y pues en el mejor momento de mi carrera perdí a mi hermana, mi mejor amiga, mi todo. Fue atropellada, aún no se ha hecho justicia. Pero cuando uno pierde un ser querido, la vida de uno cambia totalmente. Es un sentimiento que jamás les podré explicar. Y es por eso que hay que valorar todo lo que tenemos en la vida. Porque hoy estás aquí, pero mañana no se sabe si estamos aquí. Y por eso yo decidí ser una persona diferente. Dar lo mejor de mí para el mundo y mi alrededor. Yo solamente quiero entregar amor y felicidad. Es todo. Muchas veces nos matamos por cosas materiales, por cosas tontas. Cuando de verdad, de verdad deberíamos estar valorando la vida y todas las cosas que tenemos presentes. En mi cumpleaños, quiero presentarles con mucho sacrificio, con mucho amor, con mucho cariño, mi primer álbum titulado Cash Flow Álbum. Así que espero que les guste. Estoy muy agradecida con todas las personas que han aportado un granito de amor en mi ser, en mi vida, que han estado para mí ahí. Gracias por sus enseñanzas, gracias por sus palabras. Ustedes saben quiénes son, los tengo en mi corazoncito. Viven siempre aquí, con mucho amor y mucho cariño. Espero que les guste. Cash Flow Álbum. Indie Flow. Un saludo a toda mi gente guerrera, que no se rinde, que todos los días se levantan de la cama con mucha energía, sin importar lo que pase. Siguen ahí, con una sonrisa en la cara, ayudando a los demás y aportando un grano de amor a su alrededor. Y de eso se trata el Cash Flow. No es algo, no es un papel, no es dinero, sino el Cash Flow está en la evolución, en crecer, en aumentar tu conocimiento, en tu energía, en cuán guerrero tú eres en la vida y en cuánto tú aportas a los demás para ayudar a tu alrededor sin nada a cambio. O sea, no hay fama, no hay papel verde o dinero que reponga tantos valores que son los que verdaderamente hacen la riqueza en ti, adentro de ti y en tu mente. Así que mi gente, no importa la fama, no importa el dinero, lo más importante es amar a tus seres queridos, valorar a todas las personas que se presentan en tu camino y aportar lo mejor de ti para el mundo. Y aquí estoy, Indie Flow, la diosa del género urbano. Espero muchas cosas bonitas de mi parte y seguimos rompiendo. Indie Flow, lo amo, gracias por su apoyo, gracias por su cariño, gracias a toda mi gente que me sigue desde, uff, desde pequeña, que han visto mis logros y saben de dónde vengo y de dónde soy. Gracias por todo mi Puerto Rico, los extraño, los amo, a todos mis fanáticos que siguen creciendo en todas las partes del mundo. Seguimos rompiendo. Muchas bendiciones mi gente, mucho amor y espero que les guste Cashflow. Chao.